A una semana de que se dé un nuevo cambio político en el Ayuntamiento de Solidaridad y su cabecera Playa del Carmen, el cronista vitalicio de la ciudad, José Luis Hernández Barragán, señaló que es la sociedad, sus colegios y asociaciones organizadas quienes deben de exigir a los nuevos 15 regidores de la siguiente administración que se comprometan a tomar decisiones a favor de los habitantes. Además, dijo mantener la esperanza de que el presidente municipal electo atienda las problemáticas que en campaña la ciudadanía le dio a conocer, además de que se cuiden las condiciones para continuar siendo un lugar productor de empleos, un municipio generador de riqueza y el primer destino turístico del país. La sociedad, llámese colegios de profesionistas, en fin, todas las organizaciones que estén colegiadas u organizadas, pues deben de exigirle cuentas a los regidores que finalmente ellos son los representantes directos del pueblo, en el cabildo, ellos son los cabildos, y bueno, al que le toca aplicar las políticas públicas y le toca aplicar leyes, reglamentos, pues ese sería el gobierno municipal. Entonces, había que exigirle a los regidores en su área, en su comisión, pues qué van a hacer. El cronista de Playa del Carmen recordó que en la actualidad en toda la Riviera Maya se cuentan con más de 45 mil habitaciones de hotel, lo que representa un promedio de más de 50 mil empleos directos y 100 mil indirectos, por lo que recomendó que se continúe trabajando en el cuidado del medio ambiente, pues es el principal recurso no renovable de esta región. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.